Interesante. Arranca por el medio Luis. Aquí va Luis. Se muestra Yairil. Llega la pelota arriba. De primera salió Blanco. Y saca, saca. La vuelve a meter en juego con riesgo. Va a llegar allí apretadito con lo justo Orgeni. Que saca. No, nada. No se ha visto nada. Aquí toma Luis. Pared. Queda la pelota al medio. Y aquí está Yairil Medina. Y a la izquierda va Charlize en el duelo. Granados pasó al centro. ¡Cabeza! ¡Colazo! Entregando al medio. Cuando Tommy Tobar peleaba. Ganó Paul. Tras el esférico de Marrufo. Abrieron juego sobre la banda. Sí, el que tiene Yairil Medina. Medina entregado por el pasillo. El que va es Charlie. Charlie. Luis. Avance del juego de Mineros de Guayana. Abrieron juego por la derecha. Sí. Este es Yairil. Es extremo y pasó. Medina. Y el centro. Lo mordido esperaba Charlie. Marca Canky Rivero. Rebote para Ángel Faría. Tenta rescatar la línea y lo loco. ¡Uy, qué túnel! ¡Uy, qué túnel! Yairil. Marca. Aquí Silvestre. Primera vez, ¿no? En una competición de FIFA. Minino Flores fue uno de los grandes referentes. Compañero de equipo hoy. Capitán. Sí. Charlie. Otros equipos semifinalistas. Y seguro. De muchos otros equipos que ya no están en esta instancia. Aquí va Mineros de Guayana. Pero tenía allí como protector a Kaki Rivero. Le queda para Granado y va entregando para Yairil. Cambiado de sitio. Yairil va dejando el medio. Pare con Ángelo. Sigue Yairil. Melina. Medina. Medina. Mauricio. Reclamado a mano. ¡Muy! 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 Tenemos 54 minutos. 0 a 0 el marcador. Mar Rufo. ¡Yairil Medina! La marca férrea era de Ibarra. Hasta se metió también al jugador Francisco Lamantía. Ángelo Peña. ¡Yairil Medina! Medina. Peña. Otra vez con Medina. Y pasó Medina. Cayó Medina y ganó la falta. Señoras y señores. Tiro libre. ¡Peligroso! Mario Santilli le pega de pierna derecha. Quieren buscar por acá a Ortiz que se lanzó por la banda izquierda. Medina. Ángelo Peña. Emocionante historia del fútbol. Y en el relato, Edgardo. El tenor del gol. ¡Márquez! Señoras y señores, bienvenidos a este partido por la jornada 15 de la primera división del fútbol de Venezuela. En cancha, el local, Mineros de Guayana. Y esta visita de torneo que ha tenido el fútbol venezolano. Hablamos de la clausura del año 2017. Recordemos que se definió por tiros desde el punto. La selección nacional sub-20 y un amistoso frente al Deportivo Lara mostrará algo muy bueno. Permítanme que va a Charly. Ortiz se va a armar para perfil derecho. Sigue Charly. Se le... Es Paul y Flores. Este es Elio Valderrey. Va colocando en gordo para que tenga José Miguel Reyes. Venía con todo Paul. Le cometió infracción. El árbitro dejó jugar. Pelota para Ángelo. La primera. Y era un balón largo. Profunda. Ángel Faría. Y va a cruzar la pelota totalmente. Para que la baje aquí J. Mil. Medina que va colocando para el jugador José Luis Granados. Tiene contacto con la pelota del juvenil J. Mil. Medina que va dejando para Luis. Ángelo Peña. A ver qué pedimos.